¿Qué tal mi gente? Bueno pues Raquel Bollo pide disculpas tras lo sucedido ayer tarde en Sálvame y bueno vamos a reaccionar al momento en el cual pide perdón, no sin antes primero ver qué es lo que sucedió un poco por encima, las palabras que propició por culpa de la hija de Chiquetete, Rocio Cortés y que bueno, evidentemente ella estando en maquillaje mientras que está viendo Telecinco y se entera de que está desmintiendo, de que sea Alma Bollo hija de Chiquetete de que nunca haya sido maltratada ella, refiriéndose a Raquel Bollo evidentemente pues normal entrar en cólera después con tres sentencias, con todo lo que ha sufrido y tal y que sigan apareciendo y le sigan dando voz a este tipo de gente entiendo perfectamente la reacción de Raquel Bollo, creo que es un punto extremo en el que no debemos de llegar pero que era lógico llegar, tiene mucho guardado dentro y bueno, lo importante es que además ha sabido rectificar y pedir disculpas, estábamos expectantes por saber si iba a pisar el plato de superviviente en el sentido de que, oye, la iban a desconvocar, reunión a lo mejor de última hora que dijeran, mira, esta mujer ya no entra más aquí, pero claro, iba a ser peor el incendio del silencio de ella y lo lógico era lo que ha hecho yo, como ya os dije ayer por la tarde, es una persona razonable una persona que simplemente había estallado porque era algo gordísimo lo que estaba sucediendo pero que realmente es una persona que se puede hablar con ella y que yo sabía que iba a rectificar, iba a pedir disculpas porque no le quedaba otra evidentemente para aparecer en pantalla no puedes aparecer como si no hubiera pasado nada también, ¿no? independientemente de que ella lleve la razón, eso por supuesto, va a ser por delante bueno mi gente, vamos a ver primero lo que sucedió para todos aquellos rezagados que no hayáis visto todavía este momento en Salome se enteran de que están discutiendo, ¿vale? y salen todos afuera y además con las cámaras, es decir, que ella ni siquiera tiene la culpa ni se ha saltado ningún código ético, ella está en los pasillos oye, que la grabamos, no es mi problema, yo estoy discutiendo con mis compañeros o con excompañeros bueno, ustedes me estáis grabando, ¿no? sin consentimiento bueno, estabais acusando a Terelu de que la mire ni le habla, ¿no? cosa que le está sucediendo con mucho, ya lo dice un poco más adelante y diciéndole a Terelu que eso no es así, que cuando vea el programa le va a pedir perdón Raquel, que estima con la pierna, escúchame Raquel, que estima con la pierna por Rocío Carrasco y yo con tres sentencias, ella que no tiene sentencias y yo con tres sentencias me seguís trayendo a gente ¿cuántos años me vais a seguir trayendo a gente? Agua Santa, Ganaona, la hija de Chiquetete seguís trayendo a gente es muy duro, eh, el machaque psicológico es muy duro, no puede cerrar capítulo y lo peor es lo que va a decir ahora, que es que no puede hablar más es que no puede hablar más, porque está todo judicializado bueno, lo dejamos por aquí y pasamos al vídeo de las disculpas, ¿vale? eh, llegó el momento, estábamos expectantes por saber si Raquel Boyo realmente iba a pedir disculpas, eh, iba a aparecer, no iba a aparecer pero claro, iba a ser más, mmm, clamoroso que no apareciera, se le silenciara, se le castigara y el no poder también conectar con los hijos que suelen conectar, sobre todo con Manuel Cortés que está recuperándose y tal eh, iba a ser, dar más mosqueo, eso, que otra cosa, ¿no? entonces era evidente que tenía que aparecer y por supuesto que Raquel Boyo ha pedido disculpas no forzadas, han sido disculpas eh, totalmente que le salen del corazón porque entiende que ha explotado en un momento de calentón eh, que no lo debería haber hecho pero se ha quedado a gusto, las cosas como son día tras día, Raquel que sé que estás nerviosa, pero esta noche ya me has oído tenemos ya noticias definitivas del estado de bueno, parece ser que esto es al inicio me da la sensación de que esto es al inicio eh, pero claro para digamos destensionar un poco a Raquel eh, a la gente a las redes sociales lo primero es vamos a quitarnos el problema de encima que Raquel pida disculpas continuamos con el programa y además le metemos un poquito a lo de ¿sabes? para distorsionar un poquito de lo que ha sucedido o distraer de lo que ha sucedido ahí Carlos Sobera está muy listo y dice bueno, y que tenemos un tema con Manuel Cortés ¿sabes? a ver la recuperación, en fin Manuel, de tu hijo y por lo tanto sabremos si se puede quedar o no definitivamente en la isla que por cierto, sí ayer fue la decisión de si se quedaba o no se quedaba en la isla con respecto a unas últimas pruebas que le iban a hacer ¿no? deseando saberlo pero también quería si me permites un segundo sí pues esta tarde he vivido una situación desagradable y pues bueno después de una presión y justicia de meses explotado y explotado pues de mala manera y me gustaría pedir ante todo disculpas a los telespectadores y por supuesto a Telecinco vale, creo que hace lo correcto en el sentido de que de que bueno ella trabaja para la cadena y lo que hizo aunque nos pareciera muy bien realmente hay que pedir disculpas ¿no? cadena que me ha dado también muy buenos momentos y sobre todo se quejaba de la cadena pero claro cadena que también le ha dado muy buenos momentos le ha dado trabajo a ella y creo que en alguna ocasión ha ido a alguno de sus hijos no sé si recuerdo a Alma en un Deluxe quizás ¿no? todo el poder tener un trabajo para sacar a mis hijos adelante así que lo siento muchísimo por la forma ojito, ojito, ojito disculpad que os haya quitado la imagen pero como sabéis no me puedo arriesgar mucho ojito con lo que dice porque dice lo siento por la forma es que es lo único que tiene que pedir disculpas por el fondo no tienes que pedir disculpas el fondo está o sea está correcto está correcto lo que dijo o sea lo que dijo estaba correcto llevaba totalmente la razón bien argumentado el tema fueron las formas que evidentemente gritar sin vergüenza y esto y lo otro y en fin eso sí que está feo pero evidentemente bueno aquí veis el clamor del público que está con ella pese a que a lo mejor estuvieran un poco aunque bueno es el plato de bulto de supervivientes pero sí que tienen que tirar un poco para la cadena pero no obstante a la gente le sale del alma decir oye lo que ha sucedido es para aplaudirte porque tuviste valor y lleva razón gracias por la aclaración y por las disculpas bueno bueno pues ahí quedó la cosa la verdad que para mí fue bastante emocionante la tarde de ayer en ese sentido creo que Raquel Boyo ha hecho lo que no ha podido hacer nadie lo que muchos han atrevido a medias y no llegaron a hacer en los dos últimos años del documental y al final por intentarlo algunos han sido expulsados de sálvame otros han sido advertidos fuera de cámara de que podían ser despedidos o no renovados llamadlo como queráis y bueno al final pues ella es verdad que no estaba ni siquiera adentro estaba en las instalaciones estaba en los pasillos se estaba preparando para tierra de nadie y evidentemente pues si ve lo que está viendo desde el móvil o desde la televisión y ve lo que está sucediendo y la están poniendo como los trapos y desmintiendo informaciones que estaban o sentencias por lo que ella sufrió muchísimo imaginarse como os pondríais vosotros que le estén dando voz delante de 1.300.000 espectadores así que nada mi gente me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os parece tanto lo que hizo ayer por la tarde en sálvame como lo que hizo por la noche pidiendo disculpas eso sí por la forma no por el fondo dejadme un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo